Música Estamos con mucho más acá en la revista de Sol a Sol y estamos en el segmento de la fábrica de emprendedores y por supuesto nos acompaña como todos los lunes Sara Lila Cortero, buenos días, bienvenida Buenos días Frida, aquí contenta de estar aquí y empezar la semana con el pie derecho Así es, con el pie derecho Ahora, digamos que no es el pie derecho de pronto cuando nos toca emprender, emprender es sumamente difícil ya todos lo sabemos, pero hay errores muy comunes que nosotros tenemos a la hora de emprender por ejemplo, mucha gente gasta muchísima energía en cosas que no tienen tanta importancia como otras que realmente, pues, si lo tienen en este caso, vamos a hablar de los errores más comunes que cometemos antes de emprender Exacto, con los últimos años con la fábrica he tenido esta experiencia está activado este micrófono con los últimos años con la fábrica he tenido mucha experiencia conociendo gente nueva que está emprendiendo o que tiene las intenciones de emprender Entonces, este es un resumen de los errores más comunes que yo he visto en esta gente Entonces, por ejemplo, como te comentaba también a Trata de Cámara es muy común de que vengan y que me digan unidad de negocio y que piensen que el problema es encontrar el nombre El nombre perfecto Exacto, entonces invierten mucha energía encontrando un nombre cuando hay muchas cosas que nos tenemos que responder antes de lanzar este negocio Por ejemplo, quién es tu mercado, cuál es tu propuesta de valor, cuál es tu diferenciación, etc. Y todas estas cosas que tienes que saber antes de tener una idea antes de tener la idea clara y el negocio lanzado Por supuesto No tenemos que enfocarnos tanto en el nombre sino hasta después cuando ya estemos casi listos Qué importante, creo que tiene que ser llamativo pero tampoco hay que gastar todas las energías que deberíamos poner en otras cosas a la hora de que vamos a empujar un nuevo proyecto pero sí, pues es sumamente importante Otro error muy común también es que de repente empezamos a buscar un local Cuando estás comercializando algo pensás que encontrar el local perfecto es el primer paso Y antes de buscar un local yo creo que es importante que podría hacer un lanzamiento en línea también aprovechar todas las herramientas que hay para empezar con gastos fijos muy livianos porque si te metes a alquilar un local ¿Qué es lo que pasa? Ya tenés agua, luz, teléfono, internet y todas estas cosas que te consumen un montón entonces a veces es bueno empezar en línea y probar hacer una prueba y este es el tercer error que es no hacer ninguna prueba Exacto porque uno cree que es exitoso porque esto es como los hijos es que mi hijo es lindo mi hijo es perfecto mi hijo es lo más inteligente del mundo pero probablemente no sea así así como yo puedo tener una idea brillante para mí pero realmente no lo es esto tiene que ver incluso con el tema de plantear mis ideas plantear mis proyectos a otras personas que realmente me puedan a ver, retroalimentar para saber realmente qué puedo hacer mejor o qué definitivamente debo de cambiar o qué es lo que no me va a funcionar el tema de local yo creo que es importante pero también el tema de mezclar las ideas Ok Sí, y también cuando hablaba de hacer las pruebas yo creo que es bien importante las redes sociales nos permiten hacer pruebas si yo tengo una idea y tengo el producto y el prototipo puedo empezar a ofrecerlo en Facebook y ahí puedo ver la reacción de la gente si le gusta qué es lo que no le gusta porque Facebook, digamos y Twitter y Instagram te permiten interactuar con un posible cliente entonces podemos usar las redes sociales para hacer una prueba en vez de empezar a buscar el local de un solo e invertir mucho y después hacer pruebas hasta que ya está invirtiendo otro error también muy importante es que por ejemplo llegan a la fábrica y me dicen mira, Sarile ando buscando entre 100 mil y 50 mil dólares hay una gran diferencia entonces cuando buscas financiamiento y no tienes claridad del monto decís por ejemplo muchas cosas que no tienes claro en qué lo vas a invertir que tal vez no has investigado mucho que tal vez no estás listo entonces cuando estés buscando financiamiento tenés que tener muy claro cuánto necesitas y para qué lo vas a invertir porque si no ¿qué es lo que pasa? a un posible inversionista le estás dando inseguridad si no tienes claro el monto exacto que necesitas entonces a veces ni siquiera necesitas dinero para empezar a veces a veces puedes empezar con las plataformas digitales como te estaba comentando ¿no? es cierto ahora ¿cuál sería tu consejo verdad? además de evitar estos errores o ponerle mente estos errores para que la persona nos animemos a emprender es muy difícil es muy complejo pero creo que es lo que nos va a tocar el día de hoy yo lo que pienso es que hay que compartir las ideas otro error también es ese compartir tus ideas y guardártelas entre vos más compartís tu idea más la vas a validar porque vas a recibir mucha retroalimentación hay ese mito y estoy segura fría que vos lo has escuchado que dicen que no comparto un secreto porque me la pueden robar porque me la pueden robar mi idea exacto entonces eso ya era el siglo pasado en este siglo hay tanta información en el internet que ya las ideas es muy difícil de robar porque la mayoría de las cosas probablemente ya existen o están en línea entonces lo que nosotros tenemos que hacer es innovar y buscar una diferenciación ¿no? y compartirla compartir esta idea para tener mucha retroalimentación ¿qué les recomiendo? que se involucren con la fábrica eso te iba a preguntar hablando acerca de la fábrica que yo tengo pendiente de conocerla espero conocerla en estos próximos días ¿dónde están ubicados? ¿cómo podemos hacer para ir un rato? estamos de la Academia Europea en los roles de la Academia Europea una cuadra al lado van a ver el rótulo que dice la fábrica Go Working estamos abiertos de las 8 de la mañana hasta las 7 de la noche para los tarderos o para la gente que trabaja y sale a las 5 y tienen ese espacio para estar emprendiendo para conocer gente nueva para trabajar en planes de negocio ahí está la fábrica porque eso es lo bonito poder compartir con gente que está en tu misma sintonía por así decir en tu misma onda que andan en lo mismo poder compartir experiencia y sobre todo como mencionábamos retroalimentar ideas exacto y eso pasa mucho en la fábrica orgánicamente día a día los emprendedores aunque ya tengan un negocio siempre quieren hacer algo nuevo ¿verdad? o algún ajuste a tu negocio entonces compartimos las ideas y se crean estos espacios de validación donde se crean estas ruedas de retroalimentación que es súper rico así es y tienen entonces la invitación para que todos aquellos emprendedores o los que quieran emprender ahí tienen una idea buscan hacer en las redes sociales igualmente la fábrica NIE está en Facebook en el Instagram también estamos y en Twitter también nos pueden buscar como la fábrica Coworking perfecto ahí tienen entonces muchísimas gracias Sara y nos vemos en otro lunes nos vemos el próximo lunes así es hacemos un corte y ya venimos con mucho más chau 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 chau